Un chemazo ¿Cómo dice? No sabe la letra de ella Pero ustedes la van a acompañar ¡Que no quede huella! Con las manitas arriba a todos Y hacemos palmas Dice Bailamos Y Giovanni Con las manitas así ¡Eh! 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 ¡Eh!百惠park! ¡Me quede huella! Porque te aseguro que tu gusto Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede Que no quede huella Porque te aseguro que tu gusto Ya ni me recuerdas En lo que de huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Con la barita arriba Cabazones, cabazones Bueno Y con esta canción A todas las mujeres solteras Que se encuentran presentes ¿Dónde están? Con la barita arriba Las solteras Porque no puedo proteger Es que lo quiero tanto y tanto Y ahora me toca perder Y ahora tengo que olvidarlo también A la parte de mi alma hay que ser Y en el amor que quema mi piel Quiero que no quede en huella Quiero que no quede en huella Porque te aseguro que tú Ya ni me recuerdas Quiero que no quede en huella Porque te aseguro que tú Ya ni me recuerdas Quiero que te vuelva de ti Y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Quiero que no quede en huella Porque te aseguro que tú Ya ni me recuerdas Ya ni me recuerdas Quiero que no quede en huella Quiero que no quede en huella Quiero que no quede en huella Porque te aseguro que tú Ya ni me recuerdas Quiero que no quede en huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Me hace perdir ¡Mira, Nena! ¡Tiene que mover! ¡Y se fue! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso, Nena! ¡Qué lindo!